Un tren sin salida por Valentín Butiler Galeano Francisco era un tímido muchacho que iba a clases como cualquier otro. Francisco tenía buenas calificaciones y buena conducta pero no es todo color de rosa en la vida de nuestro personaje. Su familia atraviesa complicadas crisis económicas y a su vez su padre golpea a su madre pero ella decide no hacer nada al respecto. Esto deprimía cada vez más a Fran pues de alguna forma él creía que toda la culpa caía en sí mismo. Un día su vida iba a cambiar para siempre. Ya estaba anocheciendo y Fran se encontraba regresando de la escuela cuando un hombre de aspecto sospechoso se dirige hacia él. En un momento le ofrece un pequeño frasco asegurándole que con eso sus problemas desaparecerían y su vida iba a ser feliz. Automáticamente Fran decide subirse al tren con primera parada en un enorme parque de diversiones repleto de esa felicidad que le había mostrado el hombre. Pero eso no era todo. Ese fantástico tren tenía más de una parada. La siguiente era un cine donde pasaban una triste película llamada La Realidad la cual emocionó a todos los que se encontraban allí llegando a transmitir las mismas emociones y sensaciones que tenía el protagonista de esta película. La tercera parada era un enorme bosque del terror que producía escalofríos con solo ver la entrada. Lo peor de esto es que te encontrabas completamente solo y a cada rato aparecían criaturas horripilantes que generaban ganas de huir despavoridamente. Pero éstas llevaban consigo un cartel con un nombre. Estos nombres les resultaban familiares a Fran pero pero no lograba recordar de dónde. La última parada era algo extraña pues todos deseaban saltarla pero por alguna razón Fran contaba con un pase que decía voluntad. Voluntad. y mientras más se acercaban a la parada se escuchaban susurros como alientos de personas. Resultó que se trataba de su familia pidiendo que se baje del tren y comparta de nuevo su vida con ellos. Fran con su pase en mano decidió agarrar fuerzas y salir del tren volviendo así a la realidad una realidad en la que sus padres se habían reconciliado para ayudar a su único hijo lo único que los unía de verdad moraleja jamás te subas a un tren de difícil salida pues acabarás desperdiciándose tu vida hermosa historia hermosa historia o más que hermosa interesante sobre todo porque viene a convertirse en un llamado de atención de cosas que pueden ocurrir en la vida de cualquier joven en la vida de cualquier familia así como lo plantea en este tren sin salida Valentín Butiler Galeano cuando hay muchos problemas pero muchos problemas o quizás no muchos pero sí algún problema o algunos problemas que parecen no tener solución y que convierten a la vida en casi sin sentido por lo tanto luego en esa búsqueda del sentido en esa búsqueda de encontrar algo que permita recobrar momentos de alegría o de felicidad pueden aparecer personas sinceras personas buenas personas honestas leales con intenciones buenas efectivamente intenten dar una solución a lo que está ocurriendo o puede pasar todo lo contrario que se empiece un camino que en lugar de dar solución va a generar más problema y más destrucción gente que aparezca como buena pero haciendo propuestas nefastas llevando por senderos oscuros dramáticos donde después es muy difícil salir o muy difícil siguiendo esta metáfora bajarse del tren así que les dejo esta historia de Valentín para que sea un momento para pensar a veces podés decir no tengo problemas graves pero aunque en una familia se crea que no hay problemas graves que esta reflexión sirve para decir nos vamos a sentar un ratito a hablar sobre esto a preguntar cómo están nuestros hijos a tener siempre presente esa voluntad de preguntarles a nuestros hijos cómo están qué necesitan cómo se sienten qué les pasa con quienes hablan con quienes se vinculan y sobre todo a quienes se escuchan en quienes confían decía la madre Teresa de Calcuta la vida la vida es una oportunidad aprovechala la vida la vida es belleza admírala la vida es beatitud saboreala la vida es sueño hazlo realidad la vida es un reto afróntalo la vida la vida es un deber cúmplelo la vida es un juego juégalo la vida la vida es preciosa cuídala 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 la vida es riqueza consérvala consérvala la vida es amor gózala la vida es misterio débelalo la vida la vida es promesa cúmplela la vida la vida también es tristeza supérala 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 la vida es himno cántalo la vida es combate acéptalo la vida a veces también es una tragedia domínala la vida la vida es aventura arrastrala pero ante todo ante todo la vida es felicidad merecela la vida la vida es la vida defiéndela la vida según la madre Teresa de Calcuta aquí completando el break momento de salud y bienestar recreito y por último ¿sabés cuál es el día más bello? es hoy y cuál es la cosa más fácil equivocarse el obstáculo más grande el miedo y el mayor error bajar los brazos y la raíz de todos los males el egoísmo la distracción más bella el trabajo la peor derrota el desaliento y los mejores profesores los niños la primera necesidad comunicarse y lo que hace más feliz ser útil a los demás ahora el misterio más grande es la muerte y el peor defecto el mal humor y la persona más peligrosa la que miente la mentirosa mientras tanto el sentimiento más arruin es el rencor y el regalo más bello el perdón el perdón lo más imprescindible sin dudas el hogar y la ruta más rápida el camino correcto la sensación más grata la paz interior y el resguardo más eficaz la sonrisa el mejor remedio el optimismo y la mayor satisfacción el deber cumplido y cuál es la fuerza más potente del mundo la fuerza más potente del mundo la fe y las personas más necesarias los padres y la cosa más bella de todas las cosas la cosa más bella de todas las cosas el amor compartimos así la vida y después cuál es de la madre Teresa de Calcuta para completar esta historia de un tren sin salida de Valentín Butiler Galeano y ahora vamos a brindar como siempre cerramos el break momento de salud y bienestar de la madre y el amor de la madre y el amor ¿Y por qué vamos a brindar después de todo esto? Claramente, vamos a brindar por la vida, por el valor de la vida. Vamos a levantar el mate así, de forma simbólica. Y vamos a brindar por la vida. La tuya, la mía, la nuestra, la de todos. Buena estrella y salud. La vida, la vida, la vida. Compartimos lo que nos gusta. Compartimos en tiempo X. Compartimos tiempo X. Compartimos lo que nos gusta.